Mi billita, chiquito mío, no hace falta saber que me quieres, dímelo, dímelo, ay Te muéstrame tu amor poco a poquito, con un besito, con un besito Te muéstrame lo mucho que me quieres, así de fuerte como te quiero yo Llévame a las nubes, en el cielo quiero estar, con un besito, con un besito Tómame completamente para ti, mírame que ya no puedo más Poco a poquito, poco a poquito, lléname de besos corazón Con un besito, con un besito, hazme que me muera de calor No es suficiente estar contigo, dame besitos, yo te lo pido Ahora es tiempo de compartir amor Te muéstrame tu amor poco a poquito Con un besito, con un besito, demuéstrame lo mucho que me quieres, así de fuerte como te quiero yo Poco a poquito, poco a poquito, lléname de besos corazón Con un besito, con un besito, hazme que me muera de calor No es suficiente estar contigo, no es suficiente estar contigo, dame besitos, yo te lo pido Ahora es tiempo de compartir amor Y no te dejaré el canal, bueno es suficiente estar contigo, duroo que meiane preocupado No es suficiente estar contigo, meстановé un besito, yo te sigo enました No es suficiente estar contigo, yo te lo pido